¿Qué tal chicos? Espero que se encuentren muy bien de hoy. Seguimos con la review chicos y como saben este fin de semana y es por saco la promoción que todos estábamos esperando que son los putis y han sacado varios jugadores en esta promoción como es el caso de este Luis Díaz, de este Mount o también de este Rich James que por cierto la review de Luis Díaz ya está aquí en mi canal por si gustan ir a checarla. Les voy a dejar aquí una tarjetita, ese video por si gustan ir a verlo y pronto tendremos la review de este James y de este Mount para que suscriban y activen esa campanita y no se las vayan a perder y que también nos ayuden a llegar a sus 6.000 suscriptores ya que solamente nos faltan 500 para poder llegar a esa meta. Otro jugador que salió y del cual es el turno de su review es este de Paul, una carta que se ve muy interesante y que tengo que decir que yo ocupé bastante su versión showdown y me gustó muchísimo. Vamos a ver si esta versión de footy sigue rindiendo de una buena forma a estas alturas. Que nos encontramos con este de Paul, ataque elevado, defensa elevado, pierna derecha, movimiento sobre los 4 y pierna débil 5. En atributo nos encontramos con un ritmo de 93, aceleración 94 y sprint 92, yo le puse ancla para mejorar el ritmo, la defensa y el físico. En tiros posicionamiento 94, remates 89, fuerza tiro 94 y tiros largos de 95. En pases que no está nada mal, visión 98, pase corto 98, pase largo 96 y efecto de 98. En regate agilidad 98, balanza 97, reacción 94, control de balanza 97 y compostura de 95. La verdad es que le metieron una chetada muy importante en regate que yo no me esperaba. En defensa que no está nada mal, intercepción 92, entradas 97, barridas 86 y percepción defensiva de 90. En físico salto 80, energía 97 lo cual nos va a permitir poder ocuparlo durante todo el partido, fuerza 90 e igual agresividad de 90. En rasgos de juego nos encontramos con un tiro colocado, ya está. Y así que vamos a ver chicos si vale la pena o no vale la pena este de Paul en FIFA 22. Y pues chicos vamos con el ritmo y en el ritmo le vamos a poner 9.5 de calificación. Me gustó bastante cómo corre este de Paul, sobre todo en aceleración. Lo están viendo aquí, vean cómo acelera y cómo permite bastante estar burlando a los rivales debido a esa gran aceleración que tiene este de Paul. Sobre todo me gustó muchísimo cómo acelera con el balón porque hay muchas cartas que de repente aceleran muy bien sin el balón. Pero con él tardan un poquito más en reaccionar y es una cosa que no pasó con de Paul, con el balón. La verdad que acelera de una muy muy buena forma y también me gustó muchísimo por cómo defiende en carreras largas. De repente en algún contraataque, en alguna ocasión donde estás tan bien parado y ocupes defender sí o sí con esto de Paul, lo va a hacer de una muy muy buena forma. Es un jugador que acelera bastante bien y que también en carrera larga lo hace de una muy 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 buena forma. Pero que obviamente tengo que decir que no le puedo poner el 10 de calificación. Por cierto, quiero que vean este cañonazo que saca, este desgraciado mete un maldito golazo y les tengo que spoilear que no fue el único que metió de esa forma. Es una carta que corre muy muy bien, pero que obviamente pues no llega a tener ese ritmo perfecto como para ponerle un 10 de calificación. Así que por eso 9.5 en la calificación de ritmo y ahora vamos con el tiro y en el tiro le vamos a poner 9.5 de calificación. Me encantó, me fascinó cómo dispara sobre todo de larga distancia. Sacó unos cañonazos muy buenos y con una muy muy buena colocación. Sin ninguna duda, si tú eres una persona que tiene bien medido los tiros de larga distancia y ya sacó un time finishing, pues la verdad es que te va a funcionar muy muy bien. Vas a meter muy buenos goles con este jugador, sea con su pierna mala, con la pierna buena. Va a disparar de una muy muy buena forma. En este sentido la carta destacó bastante y me gustó mucho porque yo la verdad es que no suelo disparar tanto de larga distancia. Pero cuando grabo una review me gusta probar qué tal disparan y pues bueno, con esto de Paul me encontré con este tipo de cosas. Ven el cañonazo que saca ahí con su pierna izquierda, que hay que decir que no es su pierna hábil y lo hizo de una muy muy buena forma. Aunque no le pongo el 10 de calificación, ¿por qué? Porque en lo personal creo que me gustaría que atacara un poco más. Si es un jugador que se suma al ataque, si es un jugador que se nota ese alto en ataque, pero no sube tanto al área rival. Se queda tal vez en ese borde y pues obviamente estaría de loco que subiera todavía un poco más para poder aprovechar esa potencia de disparo y ese 5 de pierna mala todavía de una mejor forma. Pero no te preocupes que en algunas situaciones sí va a estar arriba y si te va a ayudar a disparar, aunque creo que pudo haber subido todavía un poco más. De igual forma, 9.5 de calificación en tiro creo que no está nada mal. Así que por eso, 9.5 en la calificación de tiro. Y ahora vamos con el pase y en el pase 9.5 de calificación. Es un jugador que pasa muy bien en balones filtrados, balones cortos, que también se asocia muy bien para estar dirigiendo los contraataques. Me gusta muchísimo esto porque es una carta que es una pared y rápidamente sube para recibir el pase y soltar otra pared. Es un jugador que arma muy bien el juego desde atrás y te va a ayudar bastante. Antes, una carta que pasa muy bien el balón, que de igual forma también cambia de juego de una muy buena forma. Aunque creo que sí pudo ser mejor en el detalle de los centros. Me tocó centrar una o dos ocasiones y la verdad que ni siquiera iban al área. Pasaban completamente desapercibidos para los defensas rivales porque iban muy muy mal y prácticamente le llegaban a un mediocampista. Entonces creo que sí pudo centrar de una mejor forma este de Paul. Pero al menos en lo que vayas a ocupar por el centro de pasos cortos, pasos filtrados o pasos elevados, los va a hacer de una muy muy buena forma. Sin ninguna duda, es un muy buen armador de juego. Así que por eso, 9.5 en la calificación de pase. Y ahora vamos con el regate. Y en el regate me encantó. ¿Por qué? Pueden darse cuenta que me encantó porque vean la calificación que tiene. 9 de calificación sin tener 5 de skills. Recuerden que le estamos quitando un punto de skills. Pero además, en lo demás no le quito nada. Es una carta que me gustó en todo. En la agilidad, en el balance, en las reacciones me gustó mucho. Yo pensé que se iba a notar un poquito de contraste a comparación de los demás atributos. Pero no, reacciona de una muy muy buena forma. El control de balones impecable lo tiene muy muy bien pegado. Aparte que cuando recibe un pase controla rápido y se gira rápido. Es un jugador que regató de una muy muy buena forma. Y me gustó bastante para salir jugando. En este sentido, la carta me fascinó. Y por mucho. No esperaba esto de este jugador. Si a ti te gusta salir jugando con los mediocampistas. Y de repente, estar burlando con el joystick. Este de Paul te va a encantar. No me quiero imaginar lo que hubiera sido esta carta con 5 de skills. Para estar burlando a los rivales. Sin ninguna duda, en este sentido. Este de Paul me gustó muchísimo. Aunque, pues no le puedo poner más calificación. Ya que no tiene los 5 de skills. Así que por eso, 9 en la calificación de regate. Y ahora vamos con la defensa. Y en la defensa, 9 de calificaciones. Un jugador que defiende muy muy bien. Sin ninguna duda, está anticipándose. Está haciendo unas muy buenas entradas. Sobre todo la fuerza y la agresividad. Ayudan bastante para quitar el balón. Lo van a ver cómo mete el cuerpo. Y cómo le permite bastante estar quitando el balón. Vean ahí cómo fácilmente entra. Y hace una entrada de una forma muy muy buena. Sin ninguna duda, es un jugador que lo hizo bastante bien. Pero no le pudo poner más calificación por unos detallitos. ¿Cuáles son esos detalles? El primero de ellos, pues es algo que mencionábamos en el tiro. Es un jugador que sube. Tal vez no sube hasta el borde del área. Como yo quisiera. O mejor dicho, dentro del área para que definiera. Pero sí está arriba. Y en algunas situaciones, pues si no lo acompañas con algún otro mediocampista. Van a ver cómo Depaul se ofreció para recibir el pase. Pero imagínense, si pierdo aquí el balón. Me terminan agarrando en contraataque. Y pues va a ser un poquito difícil de defender. Yo por eso te aconsejaría que si lo vas a ocupar. Lo ocupes con algún otro mediocampista. Que esté defendiendo un poco más. Que se dé un perfil 100% defensivo. Para que no te tomen mal parado en algún contraataque. O en algún mal pase que tú termines haciendo. Ya que este Depaul sí sube un poco. Y también tengo que decir que le quito calificación. Porque creo que en algunas situaciones. Cuando ocupas un poco de CPU. De que anticipe. O de que simplemente él esté leyendo el juego del rival. Creo que le falta un poco más. Me gustaría que interceptara pases un poco más automáticos. Que de repente cuando no lo estoy ocupando. Tenga un poquito más de lectura del juego. Pero la verdad que las entradas las hace una muy muy buena forma. Y la verdad que cumplió bastante bien. Creo que lo puedes ocupar como un MC de ese perfil ofensivo. Pero que también te va a defender de una buena forma. Pero obviamente no lo pondría como mi MC de principal. Así que por eso 9 en la calificación de defensa. Y vamos a finalizar con el físico. Y en el físico 9.5 de calificación. Me gustó muchísimo por fuerza. En tema de resistencia. Es una carta que te aguanta todo el maldito partido. Aunque si tengo que decir que está al borde de 9.5. Pudo 0.9. Si tú eres muy exigente con la fuerza. Con la presencia física. Es un juego que aguanta muy bien. Y que es muy aguerrido. Muy luchador. De hecho yo le noto más agresividad. De lo que me marca la carta. Y en fuerza también lo hace de una muy muy buena forma. Es una carta muy muy buena. Muy sólida. Van ahí como a Kimfegua. Lo termina derribando muy fácil. Y obviamente su rival era un juego muy muy fuerte. Y muy sólido. Aguanta bastante bien. En resistencia no vas a tener ningún problema. Lo vas a poder ocupar durante los 90 minutos. Sin problema alguno. Pero sí creo que le tengo que quitar calificación. Porque pudo ser un poquito más fuerte. Y que obviamente le faltó más presencia física. Si hubiera sido más alto. Pudo haber tenido el 10 sin ningún problema. Así que por eso. 9.5 en la calificación de físico. Y vamos a llegar a las calificaciones finales. Perdón. ¿Vale la pena o no vale la pena? Este de Paul en FIFA 22. Y pues chicos. Casual. 4 estrellas y media. Me encantó esta carta. De verdad me fascinó. Yo la verdad que no le presté muchísima atención. Cuando salieron los jugadores. Cuando vi a Mbappé. A James Amount. También ahí ese Luis Díaz. La verdad. Tengo que ser muy honesto. De Paul fue el jugador que menos llamó mi atención. Pero ya usándolo. La verdad que me encontré con una muy grata sorpresa. Y sentí otra vez una carta chetada. Que sentía muy bien con su Shoudon. Yo con su Shoudon lo estuve ocupando. Y la verdad es que lo hacía una muy buena forma. Y esta versión de Futi también lo hace muy muy bien. Es un jugador que está constantemente defendiendo. Atacando. Que también físicamente está bastante bien. Que el disparo la verdad no está nada mal. Es un jugador que me gustó muchísimo. Y que es altamente recomendado. Si tú por ejemplo no tienes las monedas para Pedri. Que para mí es el mejor mediocampista que tenemos en la Liga Santander. Creo que de Paul puede ser de tus primeras opciones. Junto Corona y Modric. Y es por eso que no le pongo las 5 estrellas. Porque tiene dos muy buenas alternativas. No digo que no sea peor. Creo que cada uno tiene sus atributos. Por ejemplo en el caso de Corona. Pues tiene esas 5 de skills. Pero creo que de Paul. Todavía regatea. Perdón. Defiende de una mejor forma. Es más físico. Es más sólido. Corona le gana en el regate. Y Modric es un poco de los dos juntos. Defiende mejor que Corona. Pero tal vez no tiene ese físico de Paul. Pero si tiene un poquito más de regate. Que esto de Paul todavía. De Paul me encanta en regate. Pero Modric todavía se mueve de una mejor forma. Creo que depende completamente de tu estilo de juego. Si buscas las skills. Yo me iba con Corona. Si buscas algo más físico. Me voy con de Paul. Si buscas algo los dos. Creo que Modric. Es por eso que no le puedo poner las 5 de calificación en casual. Pero sin ninguna duda. Es una alternativa muy buena. Me fascinó muchísimo la carta. Si tienes una liga Santander. Sin ninguna duda. Si pensaría bastante. En hacerte a este de Paul. Si no tiene las monedas para Pedri. Y creo que aparte. Está en un precio muy, muy, pero muy accesible. Para un jugador casual. 130 mil monedas. Y más tomando en cuenta. Que EA va a empezar a regalar medias. A lo tonto. Va a ser una carta muy accesible para todo el mundo. Y es por eso que en lo personal. Se me hace una de las mejores opciones que tenemos. En la liga Santander. Junto a los que ya mencioné. Así que. Para mí de Paul. Es una carta muy, muy a tomar en cuenta. Si no te gusta Corona por el físico. O no te gusta Modric. Porque no sé. No te gusta la 5 de pierna mala. O lo siento. Tal vez un poquito lento. Pues de Paul. Puede ser una opción muy, muy buena. Y muy interesante. Que sin ninguna duda. Está entre los mejores mediocampistas. De la liga Santander. Me gustó. Y me fascinó este de Paul. Así que por eso. 4 estrellas y media. En casual. A este de Paul. Y pues chicos. Vamos con Traejar. Y en Traejar. Por más que me haya fascinado la carta. 3 estrellas y media. No es mala. Espérense. A la calificación de competitivo. Para que vean la calificación que va a sacar. Pero que pasa. Entonces. Porque si es mal. Si no es mala la carta. Y está en buen precio. Porque no le pongo más calificación. Porque creo. Que ya tenemos. Muchísimas opciones. De mediocampistas. En todo el juego. En la liga Santander. Sigo considerando. Que aunque tal vez. No tenga el físico. Y la fortaleza que tiene de Paul. Pedri se me sigue haciendo. Un mejor mediocampista. Y es por eso. Que me es complicado. Por poder recomendar. A este de Paul. Cuando tenemos esa opción de Pedri. Y creo que ya. Un jugador Traejar. Pues si tiene más alternativas. Para poder comprar a de Paul. Tiene más opciones. Tiene más monedas. Perdón. Comprar a Pedri. Y es por eso. Que no le puedo poner más calificación. Igual. Pues están en esas opciones. Que ya mencioné. Que son las de Modric. Y este de Catito Corona. Ya dependerá. De cada quien de su perfil. Pero a ver. Si ya. De por sí. Si tienes un mayor presupuesto. Esa opción de Pedri. Pues también. Hay que tomar en cuenta. Que si tienes la alternativa. De meter mediocampistas. De otras ligas. Las alternativas. Se multiplican. Por muchísimo. Está por ejemplo. Esa opción de Jorginho. Kevin De Bruyne. Si buscas a alguien más defensivo. Por ejemplo. Fernandinho. Un Robertson. Con un Cahill. Un Monk. Que está gratis. Un Emerson. Que si te lo hiciste. Esa versión metamorfo. También lo va haciendo. De una muy buena forma. Tonali. Que me encanta. Por ejemplo. De Like. Está baratísimo. Está como en 80 o 90 mil monedas. Y se me hace un poco mejor. Que este de Paul. También está Spinazzola. Está Bellingham. Está Paquetá. Está Tal. Está Chiameni. O por ejemplo. Si te está Kimpembe. Creo que de Paul. No vale la pena. Que lo sientes a Kimpembe. Por este de Paul. Si ninguno de la carta. Es muy buena. Y me fascinó. Y me encantó. Lo vuelvo a repetir. Van a ver la calificación. En competitivo. Dentro de la liga de Santander. Si es de las mejores opciones. Sin ninguna duda. Pero desgraciadamente. Tienes a Pedri. Que se me hace una mejor opción. O tienes a dos jugadores. Que pueden gustarte un poco más. Dependiendo de tu estilo de juego. Que son Tecatito Corona. O también este Modric. Y si nos fijamos en otras ligas. Las opciones son muchísimas. El problema de Paul. No es como tal él. El problema son las alternativas. Que tenemos actualmente en el juego. Ya que son muchísimas. Si de Paul hubiera salido con 5 skills. La cosa hubiera cambiado. Pero con 4 y 5. Aunque si se aprovechan las 5 de pierna mala. No son tan importantes de repente. En algunas situaciones. Ya que no disparas tantos como mediocampistas. Sin ninguna duda. Es un jugadoroso. Es muy bueno. Pero creo que alternativas hay muchísimas. Y es por eso que puedes tener. Una sobrepoblación de mediocampistas. En tu plantilla. Y no sea necesario agregar otro más a esa lista. Pero sin ninguna duda. Si tienes una liga Santander. Y no tienes para Pedri. Creo que de Paul puede ser de las mejores opciones. Pero ya en otras ligas. No lo considero tan obligatorio. Así que por eso. 3 estrellas y media. En Traegar. A este de Paul. Y pues chicos. Lo que siempre comento. Una cosa es que no lo recomiendo tanto. Y otra cosa es que la carta sea mala. Y este no sé caso. Es una carta que es buenísima. Y que rinde de una forma excepcional. Sin ninguna duda. Me gustó muchísimo. Me fascinó. Lo voy a seguir ocupando. En una que otra review. Va a ser de mis primeras opciones. Para poder ocuparlo. Desgraciadamente tengo a Pedri. Pero si de Paul de repente lo ocupo por el link argentino. O el link del Atlético de Madrid. No voy a tener problemas. Ni voy a decir. Ah voy a sentir un doble muy importante. Claro que no. Va a ser una carta que va a rendir. De una muy muy buena forma. Me gustó muchísimo. El regate que tiene. No me esperaba esto de esta carta. También el ritmo. Está bastante bastante bien. Aunque obviamente. Para hacer una mejor carta. Le faltaron algunas cositas. Me hubiera gustado que atacara todavía un poco más. Para aprovechar los disparos de larga distancia. O los remates. Esa potencia de disparo. Creo que si le hace falta un poco. Subir más al ataque. También un poco de mejor defensa CPU. ¿A qué me refiero con la defensa CPU? A que cuando tú no lo estás ocupando. Se anticipa más a los pases. ¿Cuántas veces no te enfrentas? Por ejemplo. A Kanté. Que es de los mejores en este sentido. Y el rival ni lo está ocupando. Y el maldito Kanté. Va y te quita el balón. O te termina cortando un pase. Sin ocuparlo. Le falta un poco de esto de Paul. O de Paul. Ya no sé ni cómo le dicen. Creo que le dicen de Paul. Si no me equivoco. También me hubiera gustado. Un poquito pues no sé. De más defensa también hacia abajo. Porque a veces quedó un poquito más en el medio campo. Y por qué no. Si nos ponemos en el plano exigente. Por qué no haberle pedido las 5 de skills. Pero aún así. Con todo y eso. Es una carta que me gustó muchísimo. Que me fascinó. Y que rinde de una forma impresionante. Así que por eso. 4 estrellas y media. En competitivo a este de Paul. Y pues bueno chicos. Esto ha sido todo por el video de hoy. Les recuerdo que para darle like. Comentar. Suscribirse. Y activar la campanita. Para que no se pierdan ningún video. Ya que ayudan bastante el canal. Y aparte me apoyan a llegar. A esos 10 mil suscriptores. Que solamente nos faltan 500. Para llegar. Y como siempre los invito. A seguirme en mi canal de Twitch. Rivan R7. Donde transmitimos todos los días. En punto de las 9. 10 de la noche. Hora México. De lunes a jueves. Y lo que son los fines de semana. Viernes, sábados y domingos. Transmitimos en un horario más al azar. De repente en la tarde. De repente en la noche. Va dependiendo completamente. Del trabajo que tengamos por hacer. Pero si quieren enterar. A qué hora. O qué día vamos a transmitir. O saber cualquier cosa sobre mí. Pueden seguirme por todas mis redes sociales. Instagram, TikTok y Twitter. Donde me van a encontrar. Como Rivan R7. Y pues bueno chicos. Esto ha sido por este video. Y nos vemos un reto más. Con la review de este momento. Y de este Riz Jam. Los amo. Los quiero. Bye.